Esa mujer está... La han comido. ¿Qué hace? Mierda, coronavirus. Otra vez. Otra bien, huevón, ¿no? Es el anticristo. Uy. ¿Qué me resuena? Están comiendo. No, se comió su padre, ¿no? Sal, conchetumar. ¡Conchetumar! ¡Mierda, muerta, dispara! Estúpida. ¡Uy, carajo! Sol, sol. Tengo. ¡Métela! Ya estoy allá, me quedé sin bala. ¿Qué suena? Melena, coge el arma. No, 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 no. Es el cielo. ¡Ay, coño! ¡Sal, conchetumar! Te ayude a salir, te ayude a salir. Te ayude. Salí disparado, ¿no? ¡Puta madre, corre! ¡Corre, román, porno! ¡Gracias! Ya, ya te ayude. Estás viendo... Porno, ¿verdad? Ahí estás, mira. En marcha. Estoy más tarde. Ya no podemos hacer nada. ¡Tu carajo! ¿Tu gatillo? Tu gatillo. El gatillo está fuera, bonita. Y tú es imbécil. Oye, ¿qué hiciste, veo? La mierda. La cagué, ¿no? ¡Puta madre! ¿Qué clave pusiste, veo? ¡Puta madre! ¡Puta madre, no! ¡Corre! Delante, a la derecha. Ya casi a 20 para salir. ¡Oh, no! ¡Hay un culo de zombies! ¡Vamos! ¡Carajo! ¿Cómo llegaste primero? No sé. ¿Dónde estaba? Uy, ¿me dejaste? ¿Seguro? ¡No veo ni mierda! ¿Has probado el agua entera? ¡No! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Mira arriba! ¡Probar un coche! ¡Arriba en la llave! ¡Espera! Ahí está. ¡Ay! 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 ¡No! ¡Detrás no hay ya que... ¡Marcha atrás! ¿Seguro? ¡Tamae, no sé conducir! ¡Fue la derecha! ¡Fue la derecha! ¿Qué suena? ¡Ponte Cinturón! ¿Qué suena? ¡Ponte Cinturón! ¡Qué chévere conozco! ¿Pero no? Ah, ¿cuál dices como Perón? ¡No! ¡Ya no lo más queda salir que la c... ¡Ya está ya! ¡No! ¡No te di eso! ¡Puta madre! ¡Ya no fue mi culpa! El kart está defectuoso ¡No! No escucho... ¡Fuelto con los ovnis! ¡Fuelto con los ovnis! ¡Estás corriendo! Es que ves que ves que ves que ves ¿Qué es eso? ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No, no! ¡Le ganole su hecha! ¡Ahí viene el tren! ¡Ahí viene el tren! ¡No! ¡Puta madre!